Hola, en el vídeo de hoy vamos a estudiar una de las rectas notables del plano. Las rectas notables del plano son rectas que pertenecen al plano y que nos dan más información sobre el plano que una recta cualquiera. En concreto la recta que vamos a estudiar hoy por ella misma nos define al plano que la contiene. Es la recta de máxima inclinación. Esta recta, perteneciendo al plano, forma el máximo ángulo posible con el plano vertical. Esta recta también va a ser perpendicular a la traza vertical alfa sub 2, tal y como veis en la animación 3D. Y su proyección R sub 2 va a ser de la derecha. Si giramos el 3D y lo aumentamos podéis ver el ángulo que llamamos con la letra griega phi que forma la recta R con el plano de proyección vertical. Y tenéis que saber también que este ángulo phi es el ángulo que forma el plano alfa con el plano vertical. Si nos vamos con el 3D a la proyección vertical podéis ver fácilmente cómo la proyección R sub 2 es perpendicular a la traza alfa sub 2. Si nos vamos con el 3D a la proyección horizontal, R sub 1 se deduce uniendo las proyecciones horizontales de las trazas V sub 1 y H sub 1, como veis también en el diédrico de la derecha. Pues bien, esta es la recta de máxima inclinación. Bien, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en un sencillo ejercicio en el que en la parte derecha, en el diédrico de la derecha, nos dan una recta R y nos dicen que es la recta de máxima inclinación de un plano. Pues bien, vamos a dibujar ese plano. Bien, como hemos dicho, la traza vertical del plano, alfa sub 2, tiene que ser perpendicular a la proyección vertical de la recta R sub 2. Y para que la recta esté contenida en el plano, alfa sub 2 debe pasar, como veis, por la traza V sub 2. Ya tenemos la traza alfa sub 2. Marcamos también la perpendicularidad, como veis, entre proyección y traza. Para hallar alfa sub 1 debemos saber que la traza debe pasar por H sub 1, o sea que simplemente en el punto donde la traza alfa sub 2 corta la línea de tierra, la unimos con H sub 1 y, como veis, la prolongamos para obtener la otra traza del plano buscado. Ahí tenéis el plano alfa del cual la recta R es recta de máxima inclinación. Pues esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.